¡Suscríbete al canal! No termina de arrancar el proyecto de Diego Alonso, además hubo polémica porque al final mal menor, Sevilla podía haber incluso caído en una última jugada en un penalti de Jesús Navas que primero señaló el colegiado, luego lo rectificó con la ayuda del VAR. También hubo polémica en el partido del Real Betis-Balompié con una entrada que supuso a la segunda amarilla para Omar Mascarel, se quejaba mucha gente también de esa acción de que si era decisiva. El caso es que el Betis se llevó otros tres puntos, sigue la racha del equipo de Manuel Pellegrini, 11 partidos ya invictos, se dice pronto. El Betis empezó con dudas pero desde luego ahora mismo está en un momento de forma espectacular y con protagonismo para Nabil Fekir, levantando a la grada del Benito Villamarín. En una ovación atronadora, bueno no les diría tanto como ganar un título pero desde luego más importante que victorias de algunos partidos. Con lo cual eso representa la ilusión que tiene el Betisismo de juntar a Fekir y a Isco Alarcón. Vamos a analizar el derbi que se nos viene el próximo domingo, estamos ante una semana especial de derbi porque es especial para los dos pero especialmente importante para el Sevilla Fútbol Club porque además tiene el partido contra el Arsenal a la vuelta de la esquina. Se juega el futuro en la Champions League y el Betis también tiene Europa League con lo cual muchísimos temas que tenemos para hablar esta noche y por supuesto los días que hay temas importantes que tratar. Mesa de categoría en grado 101, eso no falla nunca. Y en una mesa de categoría siempre está don Leandro Iglesias. Muy buenas noches maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo te repesco para las semanas? Importante. Aquí siempre es importante todo, en este programa siempre todo es importante y siempre estamos rodeados de grandes compañeros. Cierto, es verdad, fíjate que la importancia se nota porque se mueve en la silla, tú te bajas, te subes. ¿Del peso de la importancia del programa? Sí, pero bueno, hay que naturalizarlo todo. Se ha bajado la silla, ahora la subimos, estamos en plano. Porque tú eres una persona de altura y entonces para que te iguales un poco a los mortales. Exactamente. Te pregunto, las sensaciones que te da el Sevilla porque estamos ante una semana ciertamente relevante. Relevante porque el Sevilla, claro, las señales que está dando son muy malas, ¿no? Y las dudas son cada vez mayores sobre el equipo y sobre el entrenador, que no da con la tecla. Desde que llegó, el único partido, bueno, solo ha ganado un partido que evidentemente no cuenta porque fue contra un rival bastante menor. Y sí que es verdad que el Día del Madrid estuvo el equipo un poquito más motivado, pero es verdad que se la juega esta semana, yo creo. Partido contra el Arsenal difícil, partido contra el Betis difícil, pero el Sevilla es un equipo que está acostumbrado, en este tipo de situaciones, a transformarla, digamos, y a crecerse. Vamos a ver si ocurre o no ocurre. Vamos a ver qué ocurre porque efectivamente aprovecho y recojo el guante del maestro. Don Edusaniña, buenas noches. Muy buenas. ¿Se la juega Diego Alonso esta semana? O sea, si no salen bien los dos partidos, ¿tú ves la posibilidad de que el Sevilla lo destituya? Hombre, viendo cómo se hacen las cosas en el Sevilla de un tiempo a esta parte, sí veo que puede ser posible la destitución de Diego Alonso. Yo creo que cuando tienes que cambiar de entrenador cada parón de selecciones, quizá el problema no está en el entrenador y sí está en la plantilla. Creo que ahora mismo puede venir aquí cualquier entrenador con lo que hay y cómo se lo están tomando los que están, cualquier proyecto fracasaría. Cierto que se pone la cosa fea y después de la ilusión que se había despertado con Diego Alonso a su llegada. Hola, pero a mi querido Alvarito Borrego. Alvarito, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. Te quiero preguntar, te voy a preguntar la primera por una cosa más positiva. ¿Cómo está el Betis? ¿Te esperabas este cambio que ha pegado el Betis o esta racha de 11 partidos invictos? A ver, yo sí, claro. Para mí lo mejor del Betis actual es que ni mucho menos ha tocado techo. Es decir, que el equipo sigue en línea ascendente. Para mí, no le sigo sin verle un estilo de juego marcado, pero sí que al final ha mejorado las grandes carencias que tenían las dos ares. A poco que, oye, que ha dado un paso al frente, que se ha sentado un eje de la zaga y sobre todo que han mejorado, que están un poco más seguros los costados, que para mí es el principal talón de Aquiles. Y sobre todo vuelva a tener un delantero que mete goles. Al final el equipo mejora. Le sigo echando en falta un poco más autoridad con el balón en los pies y sobre todo defenderse con el balón. Pero bendita mala racha sea esta. Si todas las carencias y todas las crisis que tiene el equipo, lo decía Pellegrini, son estar 10 partidos sin perder, bienvenido sea. Y precisamente por eso te deja entrever que lo mejor del Betis actual está por llegar. Si aún así la sensación general no es brillante, como si lo hubiera hace dos temporadas, eso te dice que el Betis todavía puede sumar y mejorar muchísimo más. Hablando de lo que está por llegar, de Alvarito Borrego a Alvarito Muñoz. Alvarito, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fran. ¿Percibiste la ilusión en el Villamarín el otro día cuando Fekir salta a trotar? ¿No hizo falta nada más? Fue levantarse ya del banquillo y gol sur, gol norte y fondo fue una avalancha ya de la afición. Había muchas ganas ya de ver al francés ya sobre el campo y sobre todo ese cambio con Isco, tan representativo como recibió el brazalete. Yo creo que es un motivo para ilusionar más al Betisismo que ya se está levantando, que como ha dicho mi tocayo, de esa mala racha que es estar invicto 11 partidos consecutivos. El Betis llegando al gran derbi que tenemos el próximo domingo, 11 partidos invictos. Bueno, vamos a ver lo que ocurre ante el Aris, pero desde luego hasta ahora son 11 partidos. Y el Sevilla jugándosela. El partido, lo pongo ya encima de la mesa, no puede ser más difícil para jugarse algo más importante, ¿no maestro? Porque estamos hablando de jugarte en el campo del Arsenal, el coco del grupo. Prácticamente, no sé si las opciones que quedan todavía de pasar a la siguiente ronda, porque todavía las hay, de clasificarse en Champions o de un hipotético tercer puesto. No sé, ¿qué notas tú ahora mismo en el Sevilla? No sé si más pendiente de conseguir esa clasificación o de intentar sacar algo positivo de cara al tercer puesto. Yo veo el Sevilla a la altura del peor Sevilla del año pasado, imagínate el nivel. Pero entiendo que, por ejemplo, el partido de mañana en Londres, perdón, el partido del miércoles en Londres, se puede asumir que el Arsenal es superior, o sea, el Sevilla, ¿no? A todos los niveles. Y se puede asumir, además, que es un equipo con un potencial en su campo importante. Pero yo creo que aquí lo que se va a valorar del Sevilla es el conjunto de la semana. Para el Sevilla, sin dejar de ser importante, el partido de Londres no creo que marque el futuro de la entidad. Digamos, no el futuro de la entidad, eso es muy grueso decir esa palabra, ¿no? Pero sí el futuro de lo que pueda venir después en cuanto a movimientos en el club, que se avecina también un mes de diciembre otra vez, en cierto modo, en lo institucional convulso, con cambios seguramente. Pero sí que yo creo que ese partido, o sea, el de Londres no va a suponer, digamos, seguramente cambios drásticos por muy mal que lo haga el Sevilla. Pero el del domingo sí. El del domingo sí es un partido donde yo creo que puede marcar un antes y un después. Pues, lo decía Edu antes, ¿no? El Sevilla se ha convertido en una trituradora, eso lo sabemos todos entrenadores. Entonces, lo que menos extraña es que haya cambios. Si además le añades lo que estamos viendo y que creo que no, o me da la sensación de que no hay tanta confianza en ese entrenador desde el principio, como lo ha habido en otros, ni tampoco está haciendo porque la haya, porque es que el equipo está peor que antes. La situación es complicada. Os pongo encima de la mesa, Edu. Lo decía el maestro, partido ante el Celta. La imagen que te da el Sevilla, ¿estás más del lado de la gente que dice, oye, este entrenador no vale, esto no va, hay que quitarlo cuanto antes para buscar una mejora? ¿O estás en lo de, hay que darle tiempo, a pesar de la imagen? ¿Por qué rama estás tú? Yo es que el foco lo pongo totalmente en los jugadores. De hecho, hay dos imágenes que a mí me parecen bastante clarividentes del partido del otro día. Una es un chiste malo, que es en el descanso, no sé si lo habéis visto, ha corrido por redes sociales, Luque Vacchio, el preparador físico, le dice que haga un ejercicio con un compañero y se pone a hacerlo solo. Que eso se empieza a hacer con 10, 11 años, empieza a hacer ese tipo de ejercicio y habla de que el jugador no está metido en la película. Y después, a mí sobre todo, la más bruta, me parece la celebración del gol. Tú empatas un partido en el minuto 84, Tenecillini lo celebra, nadie va a celebrarlo, dos futbolistas levantan la mano, creo que son Ocampos y Pedrosa, creo que habla bastante mal, porque no es, no lo celebro porque voy corriendo a coger la pelota y la llevo al centro del campo, no lo celebro porque, bueno, hemos marcado, podríamos haber perdido 1-0, pero no lo celebro. Entonces yo creo que eso habla bastante mal de cómo está ahora mismo el vectorio del Sevilla. Pero el problema es que no se pueden cambiar los jugadores, Alvarito, es que no se puede cambiar toda la plantilla. Sí, a ver, yo coincido con Edu y creo que el resumen perfecto te lo da Iván Rakitic hace una semana, ¿no? No puede ser que una plantilla decida cuándo jugar y cuándo no, cuándo meterle intensidad y cuándo no, cuándo dar un paso al frente y cuándo no, cuándo apostar por la continuidad de un entrenador y cuándo decidir que el que está en el banquillo debe irse. ¿Que Diego Alonso tendrá culpa? Claro que sí, pero porque al final es el que tiene las herramientas, los argumentos y el que lo ve cada semana. Hace tres semanas todo el mundo, lógicamente, le daba ese voto de confianza porque al final, bueno, era hora de apostar por su mare, lo hizo, hora de poner a Luque Bacchio y Ocampos en banda natural, aunque no hiciese la primera parte en Cádiz, de apostar por Mariano, esa intensidad, ¿no?, que generaba cierta ilusión en los entrenamientos, pero al final me remito a las palabras de Rakitic, hay futbolistas que parece ser que tienen, oye, el don de decidir cuándo jugar y cuándo no, y por supuesto que eso creo que va acompañado de un momento, de un rendimiento muy delicado de ciertos futbolistas. Para mí, siempre, en los momentos de zozobra delicados son los jugadores los que deben dar un paso al frente, hay futbolistas que, más allá del cacheo de lo que hayan ganado, a día de hoy no están para competir en el Sevilla. El ejemplo más claro, y creo que no todo el mundo estará de acuerdo, pero, oye, al final creo que se ha explicado lo que vimos el otro día en Balaí 2, define mucho por qué va de venir a tiempo sin jugar, ¿no?, pero es que creo que Goodell, al menos en los últimos partidos, tampoco lo mejora, ¿no?, incluso Sumaré, que había sido lo más positivo en los dos primeros partidos, el otro día le vi cierta apatía, es decir, yo creo que es un conjunto que al final va desde el último escalón al primero del Sevilla Fútbol Club, que es que no hay simbiosis, no hay sintonía, creo, que en casi ninguno de, ni confianza, ni uno de los lugares. Pero yo me pregunto, al lado de jugadores, Álvaro, por ejemplo, Luque Vacchio, lo decía Edu, un futbolista que estaba siendo el mejor del Sevilla, parece que lo hubieran cambiado, me recordaba, hablaba con un amigo de la película de Space Jam, que la habrán visto ustedes si son ya de años considerables, como algunos que estamos aquí, que le quitan los poderes a los jugadores, parece que Luque Vacchio, bueno, te ponen un partido de ahora y un partido de antes y parece otro futbolista totalmente diferente. Fue meter un doblete ahí con Bélgica en el parón, jugar en Cádiz, en Cádiz provocar el primer gol del Cádiz por una pérdida, y a partir de ahí parecer que es un jugador que no se ha visto... Pero es desde la llegada de Diego Alonso, con lo cual voy a lo que decía Álvaro, es verdad que es de los jugadores, pero bueno, qué raro ese cambio, ¿no? No sé, a mí me choca. A mí también me llama mucho la atención que queremos centrarnos mucho en los jugadores, pero son los mismos jugadores que ganaron una Europa League hace menos ya de un año, que se vio un cambio muy significativo con la llegada ya de Mendilibar, y lo que se está notando ahora es que el desgaste con Mendilibar y esta llegada de Diego Alonso no ha significado un cambio para los jugadores. Para mí, y como llevo viendo ya muchos años, un entrenador tiene que poner en dinámica el equipo, se está viendo que Diego Alonso no lo está poniendo. Ahora mismo. ¿Y qué sé que hay que traer a un nuevo entrenador? Yo no soy así, yo no creo que haya que cambiar un entrenador en cada parón, pero también hay que buscar unas soluciones rápidas. ¿Y cuáles? ¿Cuáles? Ya no solo eso, es que al final tú cambiaste al entrenador hace menos de un mes, porque el parón fue hace un mes. Claro, es que hace... No, no, pero ya no es voy a cambiar al entrenador, es que loco se te va a meter aquí, que loco va a aceptar un rato, sabiendo que de aquí a diciembre le pueden decir si no gana tres partidos. Yo tengo un nombre, ¿eh? Y tú lo sabes. El único, Caparrós. El único. Igual es que hay que cambiar el discurso, ¿no? Igual es que de verdad el Sevilla está en un periodo de transición, igual es que este Sevilla no está capacitado para competir con los grandes como sí lo ha hecho durante la última década. Igual la plantilla, por nombre sí te da, pero por edad no, por ambición tampoco, o por fondo de armario, por mucho que incluso nosotros mismos hayamos querido ver, no tiene los argumentos suficientes. Igual es que no hay más. Cuando pasan tantos entrenadores, es cierto que, oye, que la Europa League, pero al final esta plantilla está capacitada para en una competición corta hacer lo que hizo hace justo un año, pero al final en el torneo de la regularidad esto no es nuevo, esto se produjo el año pasado y hace dos temporadas en el segundo tramo de temporada que no se queda fuera de Champions casi casi de milagro. Igual es que hay que cambiar el discurso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de Jorge Paradela hace un año y medio en una reunión, en Petit Comité explicando la campaña de abonos y creo que tenía razón. Al final igual la afición del Sevilla se ha, con perdón de la palabra, mestallizado, es decir, una exigencia tremendamente alta y yo creo que es acorde a todo lo que se ha concebido porque el camino exitoso del Sevilla viene así, a partir de la ambición, pero igual es que es desmedida, igual es que hay que ver el vaso medio lleno, medio vacío y saber que este Sevilla, que yo creo que no, que yo creo que argumentos tiene, pero al final jornada tras jornada si ya no eres capaz de competir en Vigo, en Cádiz, igual es que tu liga es otra. Igual hay que abrir los ojos en ese sentido y ya te digo que la temporada para mí acaba de empezar y al final ni perdiendo el derbi, ni perdiendo contra el Arsenal, ni mucho menos el año está perdido. Pero sí que creo que igual hay que abrir un poco la perspectiva y ver la situación de otra manera. ¿Pero aguantaría Diego Alonso dos derrotas o un empate y una derrota? El problema yo creo que no es si aguantaría Diego Alonso, el problema es quién viene en el Sevilla. Pero si es que por eso te digo... Es que el problema... Pero te digo, lo que tú decías, Leandro, es que viene una junta otra vez, lío accionarial, juzgado... ¿Y estamos hablando de una posibilidad de cambio entregrado? Estamos hablando porque luego... A ver, la exigencia, yo siempre digo que la exigencia, lo único que te hace crecer realmente en esta vida es la exigencia, la exigencia que tú tengas. Eso es indiscutible y creo que en el Sevilla si hay algo que le ha caracterizado es que tiene un público exigente, una prensa exigente y esa exigencia es lo que ha hecho seguramente que el Sevilla, además de factores tan importantes como el modelo de gestión que empezó con Del Nido, con Monchi, pero obviamente esa exigencia ha hecho que el Sevilla sea grande. Tiene que seguir siendo grande y tiene que seguir la gente exigiendo al máximo. Bajar la exigencia, mestallizar, se ha dicho. Sí, bueno, eso era en palabras del propio club. Sí, bueno, yo creo que al final tú tienes que... O sea, para mantener, tú tienes que... Si tú has llegado hasta un punto, puedes llegar, siempre. O siempre, o debes. Tú has tenido... El Sevilla no ha sido cosa de dos ni de tres años. El Sevilla lleva prácticamente 20 años jugando finales. Entonces, no es casualidad. Con lo cual, la exigencia tiene que mantenerse como mínimo al nivel que está. ¿Y entonces qué es lo que le damos a esto? Leandro, ¿qué es lo que le damos a Sevilla? Es difícil porque yo creo que se han tomado decisiones, ha habido muchos cambios. Yo entiendo que no se confiaba, si hablamos del entrenador, por ejemplo, que no se confiaba en Mendilibar desde el principio, porque para un proyecto mayor, pues seguramente no es el adecuado. Mayor me refiero de años, ¿no? Por la forma que tiene de ver las cosas el nuevo directo deportivo, porque prefiere otro perfil, más moderno, más lo que sea. Pero sí creo que Mendilibar es una persona de transición adecuada. Entonces, a lo mejor, independientemente de los resultados, que yo tampoco creo que los resultados fueran tan malos, sino que había un conjunto de factores que hicieron que lo echaron. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora tiene un problema, que si te sale mal Diego Alonso, ¿qué haces? ¿Otro despido? Te has metido en un problema sin darte cuenta. Si hubieras mantenido a Mendilibar, no creo que lo hubiera hecho peor. Lo que pasa es que después de la guerra, todo el mundo generará. Es muy fácil hablar, ¿sabes? A Toro Pasado. Claro. Es la ley del fútbol. Pero también es verdad que el deterioro de la imagen de la entidad, de la institución, con tanto cambio, tampoco es bueno. Inestabilidad. Entonces, yo creo que a ellos... Ahora viene más inestabilidad. Ellos tienen que ser conscientes. A lo mejor apuestan... Lo que pasa es que las señales del grupo, del equipo, son malas. Eso desde el año pasado. Es que el año pasado el Sevilla quedó duodécimo arreglando la temporada al final. Desde la anterior. Desde la mitad. Pero lo que pasa es que le salva... Ojo, un momento. También le salva esa calidad que tienen esos jugadores que la demuestran en un momento determinado y, por supuesto, la atmósfera ganadora... Vamos a ver que son responsables de los jugadores. La atmósfera ganadora que vive el club porque está acostumbrado a estar donde... Pero Leandro, te digo, ¿vamos a esa responsabilidad que dice Duque tiene los jugadores? O sea, ¿los jugadores del Sevilla tienen la responsabilidad del momento? Los jugadores seguramente estarán trabajando en la dirección deportiva, están trabajando para hacer un equipo el año que viene. Pero es que el entrenador tampoco está ayudando. Es que el caso de Luquevacchio clama al cielo. O sea... Ya no es Luquevacchio. A mí es lo más... No, es Pedrosa que está mejor que Acuña y no juega. Es Juanlu que está mejor que Navas y no juega. Sí, pero... Y eso son muchas cosas. Eso son detalles. Pero lo de Luquevacchio, que eso tiene que ser un activo del club en cuanto a patrimonio y además un jugador de rendimiento inmediato que... Es que ahí veo más la conexión también entre el director deportivo y el entrenador. Claro, claro. Porque... Porque Orta confía en Luquevacchio. Y en Diego Alonso. Hasta por lo menos ayer. Eso te digo. Hasta por lo menos el jueves pasado. Entonces, si tú fichas a este entrenador, que lo pones porque entiendes que es el perfil que tú quieres y la filosofía, la forma de entrenar, es para que le saques rendimiento al producto que tú has contratado. Que son Luquevacchio, que es Sumaré, que es... Si eso no se está haciendo, no se está haciendo bien, tenemos un problema serio. O tienen un problema serio, ¿no? Hablo como si estuviera... A mí lo de Luquevacchio me sigue pareciendo. Es muy raro. Es muy raro. Aparte que Luquevacchio juega a cambiar de banda. Por eso te digo. Al principio, o sea, me intento inventar... Yo creo que ahí hay una comunicación porque un club tiene que tener una organización deportiva. Pero es lo que ha hecho Edu Maestro en el sentido de que, fíjate que el jugador desconectado lo ha dicho él en esa imagen que sale en el descanso y que, bueno, de repente parece que el jugador no se entera ni dónde está cuando antes era... Yo creo que la cosa es que podemos decir es que Diego Alonso con Luquevacchio no ha encontrado la tecla. Lo ha puesto por la izquierda, por la derecha, en punta, es que a lo mejor es Luquevacchio el que ahora mismo tiene la cabeza a las cuatro de la tarde y lo que le contaba a Mendilíbar que es Luquevacchio... ¿Y qué solución tenemos para esto, Edu? Porque los problemas lo estamos viendo. Son problemas de muchos... La solución está genial. La solución está genial. Y si la supiésemos estaríamos ganando millones y millones de euros, cosa que no estamos haciendo. Pero que la realidad es que ahora, en el Sevilla, desde un tiempo de esta parte, yo creo que desde hace dos años, desde enero de 2022, enero de 2022, el Sevilla viene en clara caída libre. Y lo del año pasado fue un milagro. Tú antes hablabas de Speyjan que le quitaban los poderes, pues el año pasado la UEFA le dio unos poderes especiales al Sevilla. Yo me refería a lo de los jugadores. La UEFA fue irreal. Es que la UEFA fue irreal. Es que ganar esa UEFA es un milagro. Lo más parecido es un milagro lo que he visto en el fútbol. Y la realidad es que la UEFA tapó muchas carencias. Tapó la carencia de futbolistas que debían salir pero hicieron un buen tramo final de UEFA y no salieron porque al final el único que sale es Bono. Y era tu mejor activo. Pero sale por mucho menos de lo que se pretendía que saliese Bono. Marco Gacuña no sale. Y a lo mejor Marco Gacuña su momento era salir en agosto. Y no era tan drama porque tú no sabías el nivel que iba a dar Pedrosa. Eso también, hablar a Toro pasado es ser siempre a caballo ganador. Nadie sabía el nivel que iba a dar Pedrosa pero viendo el nivel actual de Pedrosa por Acuño hubiese sacado una cantidad de dinero importante y bueno pues quizás va rejuveneciendo la plantilla el año que viene y llevamos dos semanas, tres semanas hablando de lo mismo. El año que viene terminan en contrato muchísimos jugadores quitando a Jesús Nava que es el único porque se lo ha ganado en el campo y se lo ha ganado como la mayor leyenda del Sevilla en los últimos años que puede decidir su futuro todos los jugadores que terminan en contrato el año que viene debe ser su último año en el Sevilla Fútbol Club porque hay que hacer una limpia enorme en la plantilla. El tema es llegar hasta esa limpia. Os hago una pregunta rápida empiezo por ti Alvarito si Diego Alonso no consigue una victoria en estos dos partidos ¿tú crees que la solución es destituirlo? No creo que sea la destitución pero creo que el Sevilla aboga mucho por eso por si no hay resultados al instante. Si no se gana uno de los dos partidos estamos hablando de dos empates quizás se salvarían perdieron los dos partidos si pierde ante el Arsenal es que perder contra el Arsenal yo creo que es lo normal pero perder el derbi no le gana el Betis ¿tú qué haces? ¿lo mantienes? Yo creo que perder contra el Arsenal pero perder contra el Betis es que yo me fijo sobre todo en el derbi Tú estás con Leandro que el derbi es lo decisivo El derbi yo creo que es lo decisivo yo creo que la visita al Emirates creo que es una cosa que ya está hecha y que va a ir por presentarse al partido Leandro ¿tú si caes con el Betis en casa y no le gana el Arsenal? Depende de cómo caiga vamos a ver si victoria empate no lo va a echar no, no, no o sea lo que tiene que ¿2 derrotas si lo ponen en la picota? Yo creo sinceramente que dentro si hay dos resultados extremadamente malos si hay mucha duda a partir de la semana que viene seguro segurísimo te lo puedo asegurar Yo no creo que sea la decisión pero como he dicho al principio si hay dos resultados muy abultados o con una imagen muy mala se va a tomar la decisión de destituir al Arsenal ¿Imagen como la de Vigo? ¿O peor? Peor Vigo al final es el pata y yo creo que ya cometiste el error de echar a a Mendilibar o error yo abogaba por la salida de Mendilibar pero ya lo echaste tras un empate yo creo que echar a Diego Alonso si empata en el derbi tal como está el Betis ahora mismo que viene de una dinámica positiva no creo que sea lo lógico pero creo que si hay dos resultados muy malos si por ejemplo el Betis llega al Ramón Sánchez Pizjuán el domingo y gana 0-3 Diego Alonso está sentenciado a las 9 de la noche El problema de esta semana para mí es el componente anímico yo como he dicho antes no creo que perder en Londres y en el derbi te marque la temporada porque el año aún es muy largo pero sí que influye mucho ese componente anímico que según los resultados se te puede complicar incluso la tercera plaza en la Champions con lo que eso influye en el ámbito económico que para mí es casi lo más importante que tienen las competiciones europeas y sobre todo porque el derbi al final aquí sabemos cómo se juega en cada barrio y sabemos cómo influyen los dimes y diretes los tiros entre unos y otros y al final que el eterno rival se te marche a 12 puntos en una jornada 13 creo que es una losa difícil de de superar pero al final oye desconfianza al final Diego Alonso lleva 5 partidos que sí lógicamente los resultados no han salido las sensaciones son de todo menos positivas pero el problema hay que erradicarlo mucho más allá si hace un mes y medio ya había entrenadores que se negaban a venir o que te daban largas a tu proyecto ¿quién va a ser capaz de coger ahora otra vez las riendas del equipo? Mendy Libar Caparrón claro una locura que pone Lopetegui si es que a mí me parece una locura que estemos hablando de un cambio de entrenador de un parón a otro no la descartéis la vuelta de Lopetegui ojo no 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 la descartéis para nada no no a mí me consta que parte de su equipo vive en Sevilla no la descartéis no la descartéis tú no descartas la vuelta de Lopetegui al Sevilla pero como opinión o información yo digo que no descartéis la vuelta de Lopetegui al Sevilla así lo lanzas Lopetegui es un entrenador que en el Sevilla no o sea a mí me consta a mí me consta que Lopetegui y esto es mi información a mí me consta que Lopetegui la semana pasada no estuvo en España por motivos laborales y estuvo viendo a un equipo al que muy posiblemente entrené de aquí a poco Lopetegui Lopetegui como sabéis es un entrenador que se ha ido del Sevilla más que bien que es verdad que no me ha acompañado los resultados pero es que estamos viendo que lo que venía era esto yo no soy muy partido de Lopetegui yo personalmente que venga Lopetegui es una solución es que si tú analizas nombres de prestigio que puedan venir al Sevilla es muy complicado también te digo que Lopetegui se meta otra vez en el mismo sitio del que salió por un problema que yo creo que no se ha erradicado que es un problema de vestuario de jugadores no de vestuario que el vestuario se ve mal no digo eso pero espérate para mí que lo de Lopetegui es demasiado fuerte espérate un momento un poquito de pausa una pausa un poquito de aire y volvemos aquí en grado 101 con Lopetegui habíamos dejado el tema calentito Lopetegui y un regreso al Sevilla no imposible maestro por favor aclara algunos enfadados otros ilusionados porque Lopetegui es un buen redecuerdo sí pero yo sé que Lopetegui en el Sevilla es un entrenador que podría tener posibilidades en una situación de extrema necesidad es de extrema necesidad siempre y cuando Lopetegui esté libre es de extrema necesidad o la situación que pueda generar el Sevilla vamos a poner tres o cuatro partidos si no levanta cabeza es un entrenador que conoce bien ese vestuario que ha estado en el Sevilla que ha salido bien del Sevilla puede ser una opción porque la otra opción podría ser también Caparrón que eso sería ya como bueno otra vuelta de tuerca a una situación emocional necesaria como fue el año pasado con Mendilí ahora de entrenadores ten en cuenta mira además termino si alguien le extraña por ejemplo y ahora va a volver Lopetegui que se ha ido no es que claro tenemos la memoria en el fútbol es muy cortita entonces vamos a acordarnos de que no hace mucho el Villarreal ha hecho a Calleja lo sustituyó Luis García y volvió a contratar a Calleja estando en el paro es decir que aquí se trata no de pensar en lo que hizo sino que es lo más conveniente para el club y para la organización y para la entidad y tú haces un balance y tú tengo que salvar al equipo esta temporada y a lo mejor el nombre más adecuado es Julen Lopetegui eso no significa que vaya a venir entre otras cosas porque bueno Julen Lopetegui puede ser que no esté en ese momento en el mercado o que el Sevilla en ese momento llegue a otra alternativa ¿no? ¿A ti te daba espina Edu de que Lopetegui va a estar poco tiempo en el paro? Si yo la información que tengo es que Lopetegui le queda muy poquito tiempo en el paro pero yo estoy en la línea del maestro y es verdad que la relación de Lopetegui con el club es bastante buena porque Lopetegui no se fue mal todo lo contrario Lopetegui se fue muy bien pero creo que el principal problema de Lopetegui es el que ha dicho lo ha dicho Leandro y creo que va por ahí que conoce al vestuario y conoce a los jugadores que están ahí y creo que Lopetegui ahora mismo no se metería ni muerto en ese vestuario a no ser que le den carta blanca para cargarse en enero a 8 o 9 jugadores y creo que el Sevilla a día de hoy no tiene poder económico para hacer eso en enero de cargarse a 8 o 9 futbolistas porque al final Lopetegui una de las cosas por las que se fue del Sevilla que para mí Lopetegui ha sido uno de los mejores entrenadores de la historia del Sevilla una de las cosas por las que se va es porque estaba muy manía su relación con el vestuario ya no daba con la tecla había jugadores que se le habían hecho bola se tiene que ir a campo y porque en el cuerpo técnico formó un cristo hecho a recuperadores hecho al médico eso lo sabemos todos pero eso lo hizo antes y eso ya no está eso no es una interferencia sí que es verdad que peor fue luego la relación del vestuario con San Paoli te quiero decir que yo de verdad que yo no soy yo a mí Lopetegui pues yo no soy defensor de Lopetegui ni en lo deportivo ni fuera y lo que ha hecho pero hay que reconocer lo que ha hecho en el Sevilla o sea hay que reconocer lo que ha hecho en el Sevilla y hay que reconocer que este tipo de cosas que parecen muy aparatosas muy raras y en algún caso pueden ser impopulares porque haya un sector que no lo vea o tal que yo creo que en el Sevilla Lopetegui se ha ido bien porque yo el último partido te recordamos el Julen 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 Lopetegui que escuchamos en el vión se fue abrazando a todo el mundo se escenificó y eso después de haber goleado salió Monchi es que tenemos la memoria muy buena o sea que se fue se fue de a lo grande con un equipo con los peores números de su historia en el arranque se fue goleado se fue goleado ese partido fue un auténtico ridículo en el que el entrenador nunca se debería haber sentado en el banquillo pero se fue se fue aplaudido entonces ya eso es un punto positivo y eso es energía y necesidad se llama y a partir de ahí tú mira es que además Bordalás en la vuelta al Getafe salva al Getafe Calleja en la vuelta al Villarreal salva al Villarreal yo no lo veo nada descabellado si está en el paro porque además es que hoy día Lopetegui no sé si lo sabes sigue cobrando del Sevilla mensualmente Lopetegui está cobrando del Sevilla Lopetegui llega a un acuerdo con el Sevilla y le prorratean los 10 millones de euros que le tienen que pagar entonces sigue cobrando del Sevilla que quieras que no es otra parte implicada ¿sabes? otra implicación mejor dicho que facilita lo mejor ¿no? porque te subo un poquito a este eso ya son temas de ingeniería financiera que yo no voy a entrar yo digo que que no penséis que están descabellados si están en paro porque estamos hablando de una situación de máxima necesidad que se puede dar en esta semana si no se da los resultados o un entrenador primero ¿qué entrenador? es que antes hablábamos de esa dificultad tan grande que va a encontrar el Sevilla si Diego Alonso oye que lo mismo estamos aquí hablando por hablar porque Diego Alonso gana estos dos partidos arrasando y se convierte bueno que puede ser el fútbol hay cosas más raras dos partidos arrasando en un semidió le mete cinco al Betis ¿no? y lo están celebrando tres días pero que al final yo creo que cuando tú tienes una necesidad real cuando tú el club además Lopetegui emocionalmente te necesitamos ese mensaje de te necesitamos vente porque tú conoces esta plantilla tú conoces el club no podemos experimentar no hay entrenadores ¿tú te refieres a que lo que hoy parece una locura no puede ser tan improbable en un futuro? estamos hablando de que los dos resultados no te digo que yo tenga la información de que lo quieran fichar pero si te digo yo no tengo esa información porque solo faltaría estando Diego Alonso ahora llevando cinco partidos no estarán pensando en Lopetegui pero digo que en el hipotético caso tiene todas las condiciones para volver a Sevilla eso seguro y además eso sí es información desde dentro que gusta que tiene buenas relaciones que sigue cobrando el Sevilla y que ahora mismo es un entrenador de mucho prestigio que está en el paro que conoce la casa y que sabe perfectamente hombre que yo creo que Lopetegui digo yo que salvaría a Sevilla en una situación digo yo no lo vayas que ahora que lo has puesto de maravilla no lo vayas a poner una duda encima termino muy rápido el bloque del Sevilla Alvarito tú cuál es el futuro de este Sevilla en la Champions o sea ves alguna posibilidad en Londres le ves peleando por el tercer puesto ¿cómo lo ves ahora? no veo posibilidad en Londres y espero por el Sevilla que pele el tercer puesto a muerte porque es la única salvación que creo que tiene el Sevilla ahora mismo tanto económicamente para subsistir en el siguiente mercado para llegar a Champions League y coronarse el Europa League de tocayo a tocayo Alvarito si alguien puede es el Sevilla ya lo hizo una vez en Old Trafford porque no repetirlo es cierto que quizá en la misma situación con las dos mismas plantillas el mismo escenario si la musiquita en vez de un miércoles llegase un jueves aquí probablemente la ambición o el misticismo sería muy distinto al final en la Champions creo que la historia reciente del Sevilla también lo dice que igual no es no tan grande pero sí tampoco es capaz de hincar tanto el diente como si lo hace en la Europa League pero dicho esto y volviendo al tema yo no creo que estos dos resultados sean tan 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 decisivos a no ser que que exista una debacle porque no hay que olvidar creo y que entiendo que en el Consejo también van con pies de plomo en ese sentido que no hay que olvidar la rémora económica que hay en la entidad que por cierto sigue sin tener si no me equivoco los presupuestos aprobados no recuerdo pocos clubes de primera división ocurre eso y volverse a meter en un finiquito cuarto entrenador en dos años habiendo disputado siete partidos y quedando tanto porque creo que queda todavía mucha temporada a mí se me antoja complicado salvo que la imagen sea desoladora y creo que en el propio club ni siquiera hay sintonía o simbiosis o tienen claro quién debe venir creo que no lo tiene claro nadie importante ese factor que ha puesto sobre la mesa Arbarito Borrego os pregunto muy rápidamente antes de irme al Betis Leandro ¿qué te pareció lo del VAR en ese penalti de Navas que rectifica el árbitro ¿cómo lo viste? no sé ¿cómo lo viste tú? yo te lo voy a decir te lo voy a decir yo yo creo que no es penalti o sea yo entiendo que no lo pitara lo que no entiendo es que el VAR entra a rectificar una vez que le ha tocado es decir yo estoy harto de escuchar protocolos del VAR ahora vamos a hablar también de la polémica que hubo en el Betis protocolos en el VAR de sección de párrafos de artículos milongas todo lo que nos habían dicho desde el principio claro era si el árbitro ve un agarrón lo señala y en la imagen hay este mínimo agarrón el VAR no puede intervenir porque ya es reinterpretar lo que ha interpretado el árbitro el VAR solo podría intervenir si el colegiado pita un agarrón y en la imagen se ve que no lo coge eso es lo que he tenido entendido pero claro entiendo que Aspa se cargue aquello porque es que claro es que es una incongruencia cada partido pero que lo vamos a ver también vamos a saltar a la de Marroca pero os quería preguntar a vosotros el que haya jugado un poquito al fútbol sabe que ese agarrón no es suficiente para tirarlo digo más para mí si hay penalti viene desde el cruce que tienen en los pies o desde la mano dicho esto volviendo a la jugada el jugador del Celta tenía ni midiendo dos metros y medio remata un centro que para mí era totalmente intrascendente para mí no es penalti si lo hay lo hay desde la pierna lo que sí me parece o sea no es lamentable que el VAR actúe sino que al final el árbitro no tiene potestad ¿no? para que sí yo siempre he sido yo soy enemigo del VAR pero sí que soy que oye al final tiene que primar el criterio del juez ¿no? que es el que lo ve que es el que tiene la sensación de que fuerza se imprime en la jugada si el árbitro toma esa decisión que para mí es equivocada pero si toma esa decisión a mí me parece literalmente lamentable que se cambie porque al final él te arbitra una máquina y no él como también que no es porque como también me parece lamentable ahora vamos a la de Marroca Edu yo lo dejé claro en Twitter a mí no me parece penalti pero me parece un error brutal del árbitro y del VAR porque si se pita no se puede anular o por lo menos lo que nos han contado de los protocolos VAR que el protocolo VAR es lo que tú has dicho es que yo estoy totalmente en tu línea con que haya un mínimo agarrón tú no puedes decir que el árbitro no ha visto ese agarrón por lo tanto para mí no es penalti no se debió pitar en ningún momento pero si se pita no se puede rearbitrar por lo tanto para mí se equivoca dos veces es lo que te digo yo es lo único que tengo claro rápidamente cogemos el coche la moto lo que tengan ustedes pero con neumáticos en condiciones porque Leandro me ha dicho antes que tiene los neumáticos ya tocaditos las dos de adelante las voy a cambiar de Iglesias Car las voy a cambiar esta semana ¿dónde tengo que ir? efectivamente ¿dónde tengo que ir? bueno te lo he puesto ya pero te lo voy a decir públicamente porque a ver no hay que esconder los sitios buenos no hay que esconderlos grupos La Negrilla taller de mecánica rápida de neumáticos todo lo que necesite su coche su vehículo Grupo La Negrilla Maestro ya lo tienes ahí Grupo La Negrilla pues ahí vamos a ir a la rueda del coche o sea la semana que viene toda la garantía del mundo la semana que viene cuando te tenga aquí en el post-derby llega tu hora perfecto todo perfecto maravilloso neumáticos nuevos exactamente con todo acorde y acondicionado para las grandes ocasiones vamos a esa jugada aprovechamos un poquito en eso ese arbitral Arbarito ¿entiendes tú la polémica que se levantó también en el Betis? porque ahora vamos a hablar de lo deportivo que los de Pelerini están impecables pero esa acción de Mascarell esa expulsión ¿cómo la viste? hemos coincidido todos que lo de Enabas fue un error del árbitro se equivocó a favor del Sevilla yo es que aquí no creo que haya polémica para mí es que eso no hay roja en la vida lo que sí yo creo que es un debate ya aquí es cambiar los criterios del VAR cuando puede entrar porque aquí por sus criterios no podría entrar el VAR porque le saca una cartina amarilla en vez de una cartina roja y por esa culpa ya se le expulsa al jugador vamos para mí es que eso no es amarilla en la vida y lo que se ve claramente es que falta pues de Marroca pero bueno son criterios del VAR donde no puede actuar y se expulsa injustamente a un jugador de Mallorca yo estoy en que si es una acción que es tan trascendente en un partido debería de entrar el VAR me llevaría un poco el tema del tenis es decir que tú tengas una posibilidad al final en el fútbol 2 pararían mucho pero una posibilidad de una jugada sí al final lo del Betis es un error humano del árbitro porque en directo en directo nadie hubiese dicho que es Marc el que pisa a Mascarell nadie totalmente a la tercera repetición se ve que es Omar Mascarell el futbolista al que le pisan pero ahí yo no lo considero no lo considero porque esta semana ha habido tales barbaridades en el resto del partido que me parece la menor el árbitro se equivoca es una jugada rápida se equivoca el problema que yo veo en esta jugada es los criterios del VAR es que una segunda amarilla a efectos prácticos es igual una tarjeta roja directa te deja con un futbolista menos por lo tanto obviamente que no se rearbite en todas las amarillas porque nos podemos pegar 15 horas en los partidos de fútbol pero una segunda amarilla si se debe rearbitrar en este tipo de casos porque al final el Betis estaba siendo mejor no estaba siendo infinitamente mejor pero te quedas con un futbolista menos desde el minuto 40 que al final eso marca el devenir de un partido porque Mallorca al principio de la segunda parte lo intentó con un poquito más de vergüenza torera que de fútbol pero al final te pegas a 50 minutos al final lo que es una vergüenza es que estemos hablando constantemente de las semanas con la dismalidad de criterio en un partido uno en uno u otro lo que un día para el Sevilla falta para el Betis no y lo que un día para el Betis es hacer un penalti y para el Sevilla no y así con todos los equipos de la categoría y esto es un cachondeo Alberto es la realidad al final lo que ocurre el otro día a mí personalmente me da la razón porque creo que es un claro mensaje para aduladores conspiranoicos y palmeros aquí no hay un tipo sentado en Madrid o en Galicia que diga oye vamos a perjudicar al Betis porque va de verde y blanco o vamos a perjudicar al Sevilla porque es el mata gigantes y no queremos que ganen la Liga no mentira y de verdad que yo no lo creo simplemente es que el nivel arbitral de la Liga como he dicho antes es lamentable es lamentable si aquí oye y te habla un tipo que es partidario de defender que esto es un deporte que lo juegan seres humanos y por lo tanto hay que errar el problema y es sano fallar el problema es que ellos no comparecen para explicar sus errores que ellos tienen autoridad y libertad absoluta y se han convertido en protagonistas del juego cuando no lo son y el tercer problema que al final esto no es más que el resumen de lo que todos los clubes han generado que es convertir en esto en un bueno ya es de noche se pueden decir bueno no me lo voy a ahorrar pero en un negocio en un negocio en un negocio y al final que no se olvide son los que nos tocan Sevilla Fútbol Club y Betis contribuyen a este negocio a alejar a los aficionados del fútbol cada vez más tanto uno como otro sin primar su opinión y bueno me estoy enrollando pero al final creo que también hay que hablarlo por partes tienes ganas de un palo y estás ahí yo como siempre como siempre pero al final oye Mascarel llega tarde Mascarel llega tarde a la jugada y por supuesto como decía Edu al final es un error arbitral que es claro que es claro pero lo que no entiendo es como el VAR en este tipo de ocasiones cuando sí que condicionas el partido que dejas a un rival con uno menos no entiendo por qué no entra a corregir una opción que sí se tenía que haber corregido y no como el penalti asandiado de una semana anterior y dicho esto lo último por supuesto que condiciona el partido pero para mí creo que ha sido el encuentro en el que el Betis más cómodo se ha visto dentro de un contexto futbolístico defendiendo con balón que es lo que yo siempre le he achacado a este Betis de la temporada no lo hizo Mendizos Roza no lo hizo con el Cádiz y tampoco en Granada y el otro día para mí no sé si es virtud del Betis o defecto del Mallorca digo yo que algo tendrá que ver el Betis es que yo al Mallorca exceptuando dos jugadas aisladas con centros laterales fue un equipo muy pobre condiciona el partido error manifiesto sí pero bueno al final creo que y por supuesto que se olviden los conspiranoicos que un día cae a favor y un día cae en contra que esto es así pero fíjate antes de darle paso a Edu yo quiero recoger un poquito el guante de lo que tú has dicho porque me parece que lo más importante y lo que más ilusión puede generar en el beticismo es una cosa que comentabas tú el equipo no ha tocado techo es decir estábamos hablando hace tres semanas incluso menos de una mala racha del Betis de malas sensaciones y Pellegrini se presenta ahora con 11 partidos seguidos sin perder en un momento en el que el Betis no estaba todo lo bien que esperamos que estuviera por lo cual eso está hablando de la grandeza del Betis de las posibilidades que tiene el Betis y evidentemente eso hace que el derbi que tenemos el próximo domingo de cara al Betis bueno pueda suponer un espaldarazo yo diría que que es muy importante de cara a ver a lo que se aspira esta temporada ¿no maestro? yo lo dije aquí cuando los que dudaban tanto del Betis creo que fue aquí fue aquí seguro no fue aquí seguro no digo que creo tú solo hablas en sitios de conocimiento creo que estaba Álvaro aquí también y yo dije que bueno que la duda o la crítica al Betis me parecía desproporcionada porque bueno sabiendo una serie de circunstancias con los problemas en defensa y es verdad que con altibajos en los partidos pero que yo creo que están dentro de lo normal cuando tú haces una plantilla con jugadores que se tienen que adaptar pero yo creo que el Betis está moviendo cosas ahora mismo muy 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 interesantes o sea el rendimiento de Isco bueno Isco ahora parece que es la prelista de De La Fuente de De La Fuente diciendo hace dos días que a ver a quién quitamos que es que Isco está muy bien pero a ver a quién quitamos pues me parece que podíamos quitar a todo el mundo y dejar Isco ahí porque parece que ahora mismo está mejor que nadie de los posibles seleccionados de jugadores seleccionables por De La Fuente como con Sergio Ramos al final yo creo que De La Fuente tiene claro que este tipo de jugadores en el caja jugadores él es de La Vieja Guardia entienden que estos jugadores vienen de vuelta y que le revientan el grupo y no lo vas a convocar ni a Isco ni a Sergio Ramos nunca y te lo compro y perdona te compro lo de Sergio Ramos en el caso de Sergio Ramos todavía te lo compro fíjate que yo decía que era una posibilidad teniendo en cuenta los centrales que tiene España en el nivel que estaban antes de la última convocatoria pero yo digo con Sergio Ramos te vale el argumento porque ahora tiene su edad no está del todo bien pero cuando un jugador está siendo prácticamente 2-3 de la liga si no es el mejor de la liga con permiso de Bellingham tú no puedes frenar eso por mucho que no sea de tu gusto tienes que llamar a los mejores a los mejores jugadores para la selección española y Isco ahora mismo es el mejor hay un antes y un después de la selección española de fútbol el día que Luis Aragonés dijo que Raúl no iba más con la selección y todo el mundo era un debate nacional pero estás achacándolo como a Ramos pero estamos hablando de un jugador que está en forma hay muchos paralelismos porque resulta que son jugadores que tienen el perfil Raúl de aquella época son jugadores que ya están en la recta final de su carrera pero están metiendo en el mismo saco a Ramos y a Isco es que yo creo que Isco y yo creo que hasta antes si Isco no estuviera hasta el nivel estamos hablando de un futbolista de 31 años claro y el nivel superlativo y el nivel superlativo de Isco ahora voy a decir algo que a lo mejor es impopular igual que digo que Isco tiene un rendimiento ahora que opta a jugar en la selección española ha estado 5 años sin jugar a fútbol y ha estado 5 años desperdiciando talento y ha estado 5 años enrocado y encabezonado en estar en el Real Madrid para cobrar una ficha y no jugar en un equipo para demostrar para demostrar que tiene continuidad yo soy entrenador y esa actitud no me gusta y no la convoco pero ha rectificado puede rectificar puede rectificar y el entrenador puede decidir que no es un jugador y yo digo que con el nivel que está dando Isco tiene la obligación de la fuente de llamar los que tienen ánimo que por cierto es que tenemos un gran material en el centro del campo pero no pero si Isco a mí lleva razón estamos hablando que está ahora mismo en el nivel ¿quién es el mejor en la Liga que Isco? vamos a ver yo te voy a decir una cosa en su puesto ¿en su puesto? ¿quién es mejor que Isco? ¿en la Liga? vamos a ver yo lo acepto vaya a decir Pedri que más habla de la inactividad de Isco y Pedri lleva sin jugar pero vamos a ver son dos cosas diferentes yo siempre voy a llevar o sea a Pedri Cojo lo voy a llevar siempre antes que a Isco siempre yo me parece bien pero Isco tiene un sitio pero no por nada porque tú tienes que mirar tú eres seleccionado y tienes que mirar un proyecto un proyecto a lo mejor a corto o medio plazo no te olvides de que de la fuente que yo no comparto yo no comparto las declaraciones que dice la teoría son torpísimas torpísimas tú no puedes decir eso eso es una cosa y otra cosa es que de la fuente viene de ser ha ganado el título de la National League ¿no? crédito vale pues entonces tiene todo el crédito del mundo y él ha apostado por un bloque ¿no? pero si un jugador destaca tanto si los resultados tú al mejor al mejor de la liga o a un top 3 de la liga ahora mismo no te hablo dentro de dos semanas te hablo de un mes no te digo que lo tenga que llevar a la Eurocopa ahora mismo un jugador top 3 de la liga España se puede permitir el lujo de desperdiciarlo de no llevarlo en una convocatoria por supuesto porque aquí se trata de hacer equipos no de llevar a jugadores porque voy en yo voy un poco más allá Fran si Isco no baja la selección el que sale ganando y yo soy fiel muchos béticos piensan como tú no bueno el ejemplo está con Sergio Canales en su máximo esplendor en la cartuja se lesiona sí que es cierto que hay cierta disparidad de criterio yo sin ser un futbolista que a mí me maraville pero si lo que ha hecho a Sandiao lo hace en el Barça bueno miento es que es que ha tenido más impacto que el debut de la Minyamal el debut de Fermín López igual estoy haciendo una barbaridad pero impacto como tal lo ha tenido y para mí lo mejor de Isco no es la calidad que tenga es el propio impacto que tiene el Betis si tú analizas los números dices dos goles y tres asistencias va al revés pero es que el otro día el que dinamita el partido es el propio Isco abriendo a banda inventándose un paso pero perdona maestro pero remátalo rápido porque la fuente está intentando trasladarle a la opinión pública que él no quiere jugadores que quiere un equipo que él no va a valorar el rendimiento deportivo personal que mira más a día de hoy Isco debe estar en ese equipo claro a día de hoy Isco debe estar en ese equipo y yo te digo que Sergio Ramos a Sergio Ramos tú lo puedes dar como futbolista que ya ha terminado su ciclo porque tiene 32 estoy de acuerdo pero por qué tiene que estar Isco en ese equipo y la creencia porque es el mejor porque está porque es el mejor pero eso que lo dice lo dicen los números Isco en el campo pero que número pero que número sí, sí, sí y MVP, MVP, MVP el MVP lo vota la afición y la afición ¿qué pasa? ¿que nadie sabe de fútbol? lo estamos hablando porque yo no digo que yo no voy a cuestionar el rendimiento de Isco que está físicamente fantástico que está dando asistencia que está marcando goles que ha sido decisivo si eso yo no lo voy a discutir pero que el seleccionador nacional que es el que tiene que convocar a Isco no lo convoca y no es tan tonto como para tirarse piedra contra su texado él tiene un bloque de jugadores y en esa posición España tiene muchos jugadores recientemente Brian Zaragoza por ejemplo yo creo que yo creo que dejadme un momento que no se nos vaya Brian Zaragoza todavía no he visto a Isco hacer un partido como el que hizo Brian Zaragoza contra el Barcelona antes que como ese ninguno como ese ninguno y contra el Barcelona y contra el Madrid tampoco vamos a ver lo que hacéis contra el Sevilla contra el Madrid eso quiero ver os pregunto favorito para el del Villar Barito el Sevilla por jugar en casa ¿un pronóstico? 2-1 maestro con Isco haciendo un mal partido seguro no yo no quiero que yo digo lo que pienso favorito 3-1 Sevilla ¿y favorito? favorito ahora mismo en los derbis no hay favoritos pero yo creo que a ver si vemos si vemos lo reciente el Betis es favorito pero yo pienso que el Sevilla en estos partidos se crece y que justo ahí es donde da el máximo rendimiento de sus jugadores o sea que en ese tipo de confrontaciones así que yo creo que va a ganar Edu el favorito es el Betis porque es el equipo que llega en mejor dinámica pero yo también pienso que estos partidos lo juega mejor el Sevilla que el Betis por lo tanto 2-1 2-1 para el Sevilla Alvarito conociendo cómo corren los ríos por la ciudad jugando el Sevilla en casa como local el favorito siempre es el Sevilla dicho esto yo he apostado por un 2-2 no sé si cambiar de discurso lo voy a mantener pero creyendo que el Sevilla es favorito sí que en realidad el Betis llega mejor se supone que Pellegrini ya le debe tener tomada la tecla por fin al Sevilla y apostaría por eso por un 2-2 incluso dependerá de los jugadores pero bueno un 2-2 que me enrolla hago una última pregunta nos queda un minuto muy rápido ¿cuántos minutos le das a Fekir en el derbiérmelo? a Fekir está para 15 minutos ninguno ninguno no lo ves en ese partido ahora yo estoy con Leandro yo creo que y con él yo creo que no juega para evitar riesgos les digo es verdad que lo vimos era muy ilusionante la serie del campo el otro día pero es verdad que todavía es partido de máxima intensidad nos vamos a ver también a ver si Fekir que participa tiene en la Europa League señores muchísimas gracias placer maestro siempre estar aquí contigo codo con codo alegría aquí te espero la semana que viene en el partido post derbi Edu Alvarito os quedáis seguimos aquí porque nos quedan todavía protagonistas muy interesantes y también hablar del derbi pero de la regata enseguida aquí en Gradaciento seguimos aquí en Gradaciento 1 un poquito de pausa nos hacía falta va a ser intenso el último debate ahí con Isco el derbi que ya se acerque claro mueve pasiones pero queremos hablar de fútbol también de una parte muy importante que les interesa mucho a ustedes del mercado de fichajes se acerca al mercado de invierno los equipos aprovechan para reforzarse ya saben que al final la liga incluso está potenciando ese Edu verdad lo que ya supone el mercado de fichajes que tiene más tiros incluso que los partidos si de hecho creo que nosotros lo vivimos en primera persona que al final la gente se interesa más por ese mercado y por esos rumores por ese futbolista que llega de un sitio a otro y demás que por el propio fútbol porque yo creo que a la gente el fútbol no te voy a decir que le aburre pero últimamente le gusta más el salseo de los fichajes que el propio fútbol se está poniendo el foco y por eso queremos traer un hombre que sabe más que nadie de este tema del mercado de fichajes de jugadores jóvenes además con figuras importantes en nuestro club en el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié Chesco Garramio ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches agente de PromoSport conocedor absoluto del mundo del fútbol Chesco yo te preguntaba incluso fuera de cámara tengo yo curiosidad se empieza ya estamos en noviembre principio ¿hay ya mucho movimiento con jugadores o sea los clubes se van moviendo o esto todavía se espera un poquito hasta diciembre? bueno para ser el movimiento se espera porque lógicamente se empieza el 1 de enero pero si hombre ya se hace un tanteo de posibles jugadores que puedan salir que ya los clubes empiezan además me imagino jugadores que no tienen oportunidades que quieren aprovechar el mercado de invierno para el escaparate y ya se empieza a mover todo esto aunque nosotros en realidad y al gran público le llega eso ya en la fecha cuando se abre el mercado sí, sí ahora mismo los jugadores que son jóvenes y no juegan tienen inquietudes pero bueno que para eso estamos nosotros para darle tranquilidad que confíen en su trabajo y que sigan currando queda bastante estamos en noviembre queda casi yo que sé queda un mes y pico para el que no lo sepa dos nombres importantes Juanlu casi nada estamos hablando de probablemente la última perla de la cantera del Sevilla y además ya pasando de de perla y de proyectos de futuro a una realidad codeándose con Jesús Nava se dice pronto bueno yo pienso que está aprendiendo más que codeándose está aprendiendo de Jesús yo creo que Jesús es el estandarte del club y él ahora mismo está aprendiendo yo creo que él él está a nivel porque está dando el nivel pero tenemos al mejor al estandarte del club en su posición lo tiene complicado él lo sabe y no tiene ningún tipo de problema al revés cada vez que habla yo creo que lo menciona porque ha sido su ídolo de cuando él era pequeño Juanlu es sevillista no lo siguiente tú que lo representas Checo que estás cerca de él cómo ha sido el esfuerzo de Juanlu para llegar hasta aquí hasta donde está ahora porque como tú dices nada más y nada menos que estaba peleando en el puesto la leyenda viva del Sevilla pero además dando la cara ya asomándose al panorama de selecciones cómo ha sido esa trayectoria la trayectoria de Juanlu empieza en San Can San Alberto Marno en ese momento y bueno una persona humilde una persona trabajadora de familia trabajadora gente muy formal muy normal sin inquietudes sin querer ser futbolista no tiene prisa nunca ha trabajado mucho y bueno y ahí está es que esto es muy difícil la gente se cree que esto es fácil Juanlu es un privilegiado pero ha trabajado muchísimo pero que ha tenido calma siempre él nunca se ha puesto nervioso en cuanto a él sabe que lo primero es estudiar y que además está estudiando está haciendo su carrera y bueno y ahí está está entrenando en un primer equipo y sigue estudiando con lo cual él nunca ha tenido prisa por eso quizás que la tranquilidad que le da a su familia quizás pues le ha ayudado bastante yo tengo una anécdota y perdona que interrumpa Fran el día antes del Sevilla Rayo Vallecano estaba por Nervión tomándome una cerveza con unos amigos y yo estaba de espalda y me dice un amigo ese Juanlu venía con una mochila y venía de estudiar y eso era a las 9 de la noche a las 9 de la noche del día siguiente estaba jugando de titular en el Sánchez Pijuán entonces habla mucho de la normal y va a coger el metro para para que veamos la figura de un chaval normal y corriente de 19 años que va a estudiar coge el metro y se vuelve a su casa de hecho yo lo saludé porque yo tengo relación con el de la cantera del Sevilla y se lo dije le dije Juan tú ya no eres un tío que si coges el metro te van a parar te van y a mí da igual yo voy a mi casa voy a Monte Quinto y voy a coger el metro así que ahí habla de la normalidad de un futbolista como Juanlu que además tú hablabas de Perla yo hablo ya de que es una realidad pero que obviamente hay que tener piano porque porque es muy joven y porque además el titular es una leyenda como Jesús yo le quería preguntar a Chesco sobre todo por lo que a mí me transmite Juanlu de tener la cabeza muy bien amueblada que es una clave para estar ahí la prioridad la prioridad de la familia siempre ha sido los estudios ahí está que está estudiando y estamos hablando del primer equipo de Sevilla entonces eso al final te da la tranquilidad y te da la cabeza para estar donde estás en el momento que estás cuando mencionas siempre a Jesús cada vez que hablas habla de Jesús si es que yo creo que es lo suyo de su sitio a quien ha sido y es aprovechar todo todo el tiempo que está al lado para aprender de gente que es lo que le va a aportar casi nada yo creo que ahí tiene que estar tranquilo y los partidos que le están llegando pues bueno son y lo está cumpliendo y no tiene que tener prisa pues además él lo sabe nosotros tenemos que decir nosotros porque ya te digo que su padre y su madre le transmiten siempre que hay que estudiar que tiene que tener paciencia y que esto todavía no está consolidado fíjate que hablando tú de lo que tiene al lado Sergio Ramos Jesús Nava fíjate lo que estamos hablando aparte que yo soy uno de sus agentes pero que tiene a Campano al lado que Campano ha sido vamos a hablar de Campano futbolista del Nasti de Sevilla del Mallorca tiene la persona de confianza que le transmite siempre igual nosotros siempre vamos de la mano de la familia Campano es el que está muy cerca de él también y tenemos una tranquilidad que no tenemos prisa porque es que creo que es un chaval joven y que no tiene que tener prisa que dice mucho Chesco creo yo porque al final sabemos lo rápido que va el fútbol y un futbolista como Juanlu que ha despuntado yo creo además bastante porque peleándole precisamente el puesto a una leyenda viva del Sevilla no querer aprovechar digamos ese tirón sino seguir manteniendo la calma y la tranquilidad y a mí lo que me interesa es jugando partidos y ya hablaremos de contratos yo creo que eso dice mucho también de él sí, sí el entorno le da tranquilidad él tiene tranquilidad una persona joven y bueno y al final yo creo que le está yendo bien y estar mucho tiempo en el Sevilla por supuesto eso esperamos todos que sea el lateral derecho de que cuando no esté Jesús que él siga sus pasos y sea uno de los emblemas el día de mañana te pregunto por otro nombre y ahora dejo que Edu te pregunte por la escuela y por proyectos personales que tienes tú pero hay otro nombre en el Real Betis que también llevas tú como Juan Cruz un futbolista que el año pasado fue una absoluta irrupción todos tenemos en la cabeza que el gol es en Anoeta dándole la victoria al Betis en un partido de entidad es verdad que en los últimos tiempos las lesiones y las complicaciones han hecho que es difícil también gestionar para el futbolista eso perder el fuelle estar arriba o abajo yo creo que estamos hablando de lo mismo es un jugador que el año pasado despuntó que salió y dijo aquí estoy yo viene de la gente se cree que Juan Cruz pues venía del viene ya de haber debutado en el Málaga de ser un jugador muy importante en el Málaga de la cantera ha sido internacional por España y en el Betis pues bueno el primer año no le fue bien por la adaptación y también tuvo alguna lesión y el segundo año pues bueno empezó muy bien se preparó conscientemente para lo que venía y bueno hizo muchos goles en el filial Peregrina apostó por él le fue muy bien hasta que bueno yo creo que bueno por una cosa por otra jugó tres partidos en Argentina y en muy poco tiempo y el ritmo los nervios pues se rompió el isquio y bueno y ha estado parado un tiempo y bueno después cuando ha salido yo creo que lo ha hecho bien pero está en un Betis de UEFA peleando por los puestos de arriba hay mucha competencia y él tiene tranquilidad él sabe que el club está con él y cuando salga pues a dar los despechos fíjate que hablábamos ahora de esa lesión y muchas veces le metemos a estos chavales presión como que bueno que prácticamente oye que se ha lesionado que parece que está mucho tiempo fuera al propio Carlos Alcara una perla del tenis la presión con Jokovic en una semifinal le hizo que se lesionara a lo que hablabas tú de que esa tensión es que cuenta también que es que no es fácil ir a un pin al final son chavales muy jóvenes que bueno que tienen que asimilar el trabajo y tienen que asimilar lo que conlleva ser quien son que vamos por Bermejales y todo el mundo se quiere hacer una foto esto es un cambio muy grande los salarios todo pero bueno tenemos la suerte que el perfil de jugador porque estamos teniendo en Promosport pues está yendo muy bien no tenemos prisa con los chicos y están yendo muy bien te pregunto termino porque sabes que además ha salido un nombre recientemente claro Juan Cruz no juega es un jugador muy apetecible para muchos equipos y es verdad que uno le chirría que un futbolista de 23 años no aproveche para foguearse fuera se ha hablado del Tenerife ¿hay algo de eso? no, no nosotros Betis, Betis, Betis no tenemos prisa él quiere jugar en el Betis lo tiene claro y cuando le den su oportunidad va a salir a a dar la cara él está loco por jugar en el Betis y triunfar en el Betis la idea de Juan Cruz es seguir en el Betis y esperar a esa oportunidad que él cree que va a llegar sí, sí él está en primera edición jugando un equipo de UEFA que no es fácil y un chico joven y además que él viene un vamos, puedes preguntar a la gente del Betis que él no pone una mala cara él lo tiene claro él no se plantea desde hoy salida en el mercado de miel él tiene que esperar a su momento él lo dice y nosotros pues somos portavoces y tanto Pirri que es nuestro jefe que es el que más está encima con Washington y Washington Tide que es otro que es el lustre del Betis claro son gente que está rodeando a jugadores jóvenes que bueno que no tienen prisa porque han estado ahí y bueno y David Pirri pues bueno lleva muchos años han sido la gente de la NUT transmiten tranquilidad y nosotros Betis el Juan tiene que jugar al Betis porque entendemos que es su club y que creemos que está súper preparado para eso fíjate tú que estamos hablando es que claro de mis tres jugadores ahí con la plantilla que tiene el Betis y el Sevilla me hablabas tú mucho esos días de los proyectos de Chesco porque de ahí viene de esas canteras jóvenes donde salen esta gente y el gran proyecto de Chesco que se te ha pasado y además está en boca de todo el mundo es un tal Isaac Romero por eso estás tú aquí en la mesa para que no se me olviden esas cosas Chesco esto es así esto es trabajo de equipo igual que los agentes bueno ya es Chesco porque trabajan en Promosport que trabajan en una multinacional muy grande tengo la suerte de representar a jugadores jóvenes porque me avala una empresa como Promosport apostaron por mí tanto David Rivas como Pirri como Campano y bueno tengo la suerte de estar ahí y bueno llevo muchos años en el fútbol base soy una persona enamorada del fútbol base y esta semana creo que he visto 14 partidos que no están mal entonces al final bueno yo creo que no porque sea el más listo pero si el más pesado no pero yo te quería preguntar porque al final la gente a todo el mundo le gusta la cantera aquí en Sevilla tanto Sevilla Betis es una afición muy canterista Isaac Romero 9 goles 9 partidos ayer marca 2 y tiene otros 3 que está a punto de marcarlos un futbolista que ahora mismo no puede jugar con el primer equipo porque por su condición de ya no ser sub-23 como se prevé el futuro de Isaac Romero mira el futuro lo hemos visto hemos hablado hace un rato de meter muchos goles de aquí al día 1 de enero porque después bueno él tiene un parón y tendrá que descansar y después lo que el club decida si el club decide que tiene que quedarse y meter otros 10 pues para adelante y después pues en junio veremos no tenemos prisa la prisa de los jugadores de promos pues el día a día de trabajar muchísimo y de tener la suerte de que le acompañe a un buen equipo el Atlético está haciendo las cosas muy bien Isaac está haciendo un gran trabajo porque tiene talento y Isaac yo creo que este año tiene que meter 10 goles en la primera vuelta y a ver lo que mete en la segunda yo que tiene ofertas bueno claro normalmente cuando llevas esos números tiene ofertas pero hablamos igual que Juan todo lo que no se hace ya el fútbol club es que estamos hablando de dos equipos muy importantes de la liga española para qué vamos a pensar en el Tenerife con todo mi respeto si están ahora mismo en el SIG en el Betis yo creo que tienen que pensar en el SIG en el Betis yo no vamos yo no yo lo tengo claro además nosotros lo hablamos y que todo lo que no sea Sevilla y Betis nosotros tenemos que estar aquí porque son jugadores de nivel y tienen que tener la suerte claro la suerte de que apuesten por ellos verás tú cómo van a funcionar te pregunto por tu proyecto personal Chesco Sancán que fíjate que ese será el que más disgusto te da o el que más cuesta porque hablabas tú claro uno cuando está tan metido en el fútbol lo sabemos al final los que tenemos la profesión pegada al fútbol ya sea como agente como como periodista como todo es que nos lleva muchas horas y eso le quita tiempo a la familia y más cosas ¿qué tiempo? yo te voy a decir algo importante que tengo una persona a la mía que llevamos 30 años que es mi mujer a partir de ahí bueno llevamos 30 años yo creo que en casa ese es mi primer partido el día a día de mi casa es fundamental tengo dos niños que juegan al fútbol en el club entonces tengo un poquito más de suerte pero tengo un vicio muy caro y es verdad que quito muchas horas en mi casa que es el fútbol entonces bueno llevo 14 años con el San Alberto Magno con Caminante que hemos fusionado y que bueno que las cosas están saliendo bien pero que como le decía yo antes a Edu que el San Carlos no es checo ya son muchas personas hemos firmado a Corona tenemos a Ernesto Chao tenemos gente del fútbol base que madre mía tiene al mejor a uno de los mejores los tiene ahí yo sé que cuando hablo de Manolo tengo que hablar bien y a uno de los mejores lo tiene ahí Manolo García Aurelio que ha jugado es uno de los de las Copas del Rey al final yo a mí me gusta rodearme de gente que me va a aportar a mí no me gusta minimizar todo lo contrario yo en lo que transmito a mí me gusta pues gente que me enseñe y si me enseña al final vamos a crecer más y si yo les aporto a ellos yo creo que nosotros al final pues no tenemos techo el mensaje de nuestro club cuando termina la entrega de trofeos de echar un rato con la familia que ya somos casi 500 nuestro mensaje hasta donde ustedes queréis vamos a llegar si ustedes apostáis el proyecto y están apostando porque todos los entrenadores del San Can Escolapio porque tenemos el proyecto Escolapio están titulados tenemos gente podemos tener 10 entrenadores nacionales entonces al final si tú le das un servicio a la gente la gente te respeta y bueno y después los resultados están ahí porque trabajamos mucho y después que tenemos como yo le decía a él tenemos pertenencia pertenencia es que nosotros los nuestros tienen que llegar podemos arroparnos con dos o tres nosotros todos los años podemos firmar 10 si tú firmas 10 al final no jugamos a nada no sabemos quiénes somos y tenemos que venir a ganar para no es que tenemos que llegar a división de honor nosotros no tenemos que llevar a división de honor nosotros tenemos que sacar jugadores tenemos que enseñarlos a que el día de mañana pueden estar en equipos de la ciudad que sea un sueño para ellos y ese es el mayor locro de nuestro club nosotros yo prefiero que jueguen todos a ganar 5-6-0 a mí no me vale a mí lo que me vale es que que los chavales progresen y que tengan esa posibilidad de jugar mañana en el Betis o en el Sevilla o en el Sevilla y en el Betis ya está saliendo gente de Granada a Cádiz en fin nuestro logro es Juanlu nuestro logro es Pablo Augusto en el Betis que está en el filial y tenemos muchos más tenemos casi 49 en la cantera del Sevilla y en el Betis pues tendremos 20 o 20 y tantos que mejor mensaje que ese es que yo creo que es la apuesta y la gente eso le llega lo que tú dices eso le llega y tenemos después pues los minutos no lo tenemos que tienen que ser importantes todos al final eso es lo que marca la diferencia Checo te agradezco mucho que hayas estado esta noche aquí con nosotros hemos aprendido y además hemos aprendido hemos disfrutado escuchándote hablar de fútbol porque se nota la pasión que tú tienes por eso y sobre todo también a los sevillistas a los béticos seguro que les ha gustado tu mensaje de Juan Luis Juan Cruz pues muchas gracias y de Isaac y de Isaac también que estaba me lo ha dicho Edu yo siempre estoy ahí pero es que hay que estar hay que estar mirando porque claro cada vez salen más jóvenes y salen cuando uno no se los espera pues entonces es lo que tiene no van saliendo antes de que se vaya Checo quiero que veamos porque estamos hablando de derbi fútbol pero también tenemos el derbi y la regata que ya se ha convertido en un fenómeno social en nuestra ciudad hasta Lorena Santana con las tripulaciones del Sevilla y del BRB Betis Valopi vamos a verlo es el evento más antiguo de la ciudad y con su 57 edición lo demuestra porque deportivamente no hay ninguna prueba en Sevilla que tenga la duración que tiene esta y ahí seguimos año tras año demostrando que es un evento consolidado y que crece año a año para todo remero sevillano y en mi caso soy el timonel el de la embarcación pues es uno de los eventos más importantes del año si no el más importante nosotros normalmente remamos con nuestro club y el juntarnos con los compañeros del equipo de fútbol para este evento pues es una de las grandes competiciones del año claramente gané la primera en el 94 siendo timonel o sea que ya 30 años desde que empecé con la regata la realidad y la gracia sevillana y la guasa eso sí existe lo que pasa que bueno afortunadamente pues se queda siempre en amistad en buen rollo evidentemente no se extrapola a lo que luego el fútbol desgraciadamente a veces pues produce de confrontaciones o de o de grescas aquí simplemente pues hay rivalidad pero luego somos amigos y somos compañeros de deporte y cuando se acaba todo pues digamos que la gente ya vuelve a ser como era todo el año todo el año es el día para mí es un día especial para el que me he preparado especialmente porque ya tengo intención de que sea este el último año que la remo y bueno pues me he preparado especialmente para esta regata y significa mucho esta es la 57 de los masculinos en general de los masculinos nosotros creo que son 30 y pico las que llevamos las mujeres y bueno esto es que ha cambiado mucho desde el principio yo he remado creo que son 16 pero es verdad que el formato de las chicas ha cambiado al principio eran 1000 metros ahora son 6000 hay mucha rivalidad pero en verdad en el remo no hay una rivalidad realmente como la hay en el fútbol somos amigos somos compañeros en el club que entrenamos juntos incluso estamos entrenando unas con el Sevilla y otras con el Betis y después decimos oye nos echamos de menos vamos a desayunar juntos es que hace mucho que no entonces hay rivalidad porque hay competencia y hay competición pero no es una rivalidad como se ve en el fútbol incluso con agresividad a veces es una rivalidad pero bonita hemos estado hablando del derbi futbolístico futbolero del derbi en la regata pero es que también ya hay un derbi en las redes sociales querido Alvarito ¿verdad? sí y además con tinte benéfico que es algo que nos gusta especialmente en este programa sí siempre ha sido con tinte benéfico y hoy tenemos por la suerte de tener a los dos artífices y a una persona también muy importante como es Pepe el padre de Lucía ¿tres artífices tenemos? ¿tres artífices? vamos a presentarlo ya vamos a presentarlo ya del tirón primero Adri Moreno seguro que si no ustedes sus hijos Twitter el Betis Adri está está uno ahí ya tiempo ¿no verdad? hombre yo llevo bastante tiempo dedicándome mucho al Betis y la verdad que es un orgullo representar por así decirlo al Betis en una causa benéfica como es la del derbi benéfico y también encantado estar aquí contigo fíjate que yo tengo que reconocerlo esto es sincero no te lo he dicho antes pero yo de primeras personas sin que recuerdo que hiciera con redes sociales más dedicado a los equipos es a ti ya tienes ahí eso ya eso te ha quedado ahí eso te ha quedado ahí ya eso te ha quedado ahí pero ahora bueno también presento a Lucía Gómez que también lo hace ¿verdad? Adri del Betis y yo del Sevilla que tal encantado de tenerte aquí Lucía muchas gracias a vosotros por invitarnos y nada yo es que este se apunta a un bombardeo eso bueno ya eso me han dicho no me han dicho que estáis los dos ahí que estáis moviendo masa pero ahora antes de que me contéis bien quiero presentar a tu padre Pepe ¿verdad? Pepe Gómez ¿qué tal? muy buenas noches Pepe muy buenas noches ¿qué tal? que estás ahí apoyándolos a ellos y estás ahí también implicado bueno la idea ellos del tema del derbi benéfico y ¿qué te parece? pues para adelante y ahí hemos tirado que ya tenemos el cuarto vamos fíjate estamos hablando para que ustedes lo sepan cuarta edición que se va a celebrar del derbi benéfico Adri explícanos un poquito para que la gente en su casa el que no lo conozca ¿qué es esto que hacéis? básicamente es un partido de fútbol en el cual queremos por así decirlo continuar con el sentimiento que hay del derbi sevillano aquí en Sevilla y darle ese plus tanto benéfico como trayendo figuras muy representativas en España de gente bastante conocida en redes sociales y sumándole eso a personas de aquí de Sevilla que son tanto véticos como sevillistas que juegan también en el campo pues recaudar lo máximo posible con las entradas para que venga el máximo número de personas y recaudar lo máximo que al final lo más importante es el sentido benéfico que se le da al derbi eso te iba a decir para la recaudación de todas estas entradas que ahora nos contáis cómo se pueden adquirir y cómo va todo para qué es esta ocasión es Andex que es una organización que se dedica sobre todo al cáncer infantil y bueno anteriormente lo hemos hecho con otras como por ejemplo el primero que fue para la situación del volcán que se dio en La Palma también con la neurofibromatosis también con DACE y en este caso la cuarta hemos decidido que sea para Andex que nos deja de ser también una organización muy importante aquí en Sevilla en cuanto a esto del cáncer infantil Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer Infantil Andaluces Andaluces y Extremadura me parece que también está que también entra ahí ¿no? Lucía ¿cómo puede la gente Lucía Corabona en esto? ¿cómo pueden comprar las entradas? ¿dónde es el partido? El partido es en el campo del San Roque creo que se dice Estadio Municipal San Roque las entradas se adquieren allí mismo en taquilla el mismo día del derbi o también por internet en el Instagram del derbi tienen un link donde pueden acceder a través de la página web donde hemos subido las entradas también online ya se han vendido 300 Llevamos por 300 la idea es que haya más hay que darle máxima difusión a esto es una cosa bonita Hemos ido subiendo cada derbi y esperamos ya llegar a un tope digamos bastante importante de unas 2000 2000 y pico personas en la cuenta de Instagram del derbi Sevilla No Benéfico 4 ¿no? Eso iba a decir es así ¿cómo es el nombre para que la gente lo... El nombre del derbi Sevilla No Benéfico Vale Exactamente ahí es donde pueden acceder tanto bueno para saber los jugadores que van los influencers que van y tal también tienen para entrar en la venta online de las entradas para... Ahí tienen los enlaces ya lo sabe usted cuenta de Twitter Instagram entiendo cuenta de Instagram de momento solo tenemos de Instagram perfecto mejor que eso es lo que utiliza la gente todo el mundo que está en su casa ¿verdad Alvarito? con la foto Tino cuéntanos con Adri alguien que venga ¿no? que danos alguna pista o algo que estamos deseando saber quién viene ese derbi benéfico Bueno por parte de bueno va creo que Mostopapi que es uno de los youtubers influencers más de moda ahora mismo y luego también pues va mucho más como en redes sociales sobre todo en TikTok ¿no Lucía? que es un fenómeno ahora que se está llevando mucho Jonathan ¿cuántos millones de seguidores tiene? Jonathan yo creo que tiene casi 10 millones entre todas las redes sociales que es una locura casi 10 millones de seguidores o sea que hay gente que está viniendo gente muy importante porque es una causa importante y además el derbi al final mueve mucho ¿verdad? sí sí además también queremos hacerlo como hacer ver aparte de el tema de que en Sevilla no solo está la rivalidad fea que muchas veces se muestran sino que la rivalidad es bonita o sea que nos juntamos un chaval del Betis y una chavala del Sevilla para este tipo de cosas y aparte también se vienen influencers de fuera claro me gusta mucho eso que acabas de decir tú porque es que yo creo que hay que hacer acto ya no solo el tono benéfico que me parece ejemplar y maravilloso lo que hacéis sino darle un poquito ese toque de lo que es la sevillanía ¿verdad? que muchas veces lo perdemos gente tanta crezca ¿verdad? hombre yo durante unos días con Adri no me hablo pre-derbi o sea ahora es muy raro que me esté hablando con él hemos hecho la excepción o sea que eso claro, claro pero cuando llega cuando llega el derbi ya está pasado el derbi y eso a lo mejor sí que nos juntamos nos tomamos algo y decimos ellos el penalti que le hiciste el otro día a Enesir y qué no sé qué y ya lo comentamos eso es lo bonito del fútbol yo creo Adri por último antes de que yo enseñe aquí el gran cartel nos vayamos con eso ¿un aliciente para que vaya la gente allí y compre las entradas que están tardando en hacerlo? camiseta es que es una suma de tantas cosas o sea para empezar el cartelazo que ahora lo enseñará que es increíble no que me quiere con él no que haya 30 segundos pero me quiere con él cualquier chaval o el hijo de alguien o el primo de alguien es que cualquiera conoce a los que viene y seguro que le hace muchísima ilusión venir a verlo además de que es benéfico que quiera o no yo sinceramente todas las cosas benéficas que hay en Sevilla intento enterarme intento darle voz y en este caso encima que soy uno de los promotores con más razón y además pues que eso que no deja de ser la rivalidad Betis-Sevilla que a mí me encanta que yo llevo viviendo esto desde chico entonces se suma todo y la verdad que tanto la idea me parece increíble y vamos a seguir dándole muchísima caña hasta que lleguemos a lo más grande que para mí sería Benito Villamarín la cartuja yo tengo que acabar en el Benito Villamarín Adri, Lucía muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche nos vamos allá con esto con el cartel derbi benéfico ya lo saben todo el mundo entra en la cuenta de Instagram y apoyar una causa espectacular una causa benéfica y que demuestra la sevillanía nuestra forma de vivir el derbi nos vemos el próximo lunes aquí en Grada 101 ¡Gracias!